Hola, buen día para todos y todas y hoy es viernes 31 el último día del mes y tenemos un mensaje que siento que es bien especial los viernes es el día del Arcángel Uriel hoy también nos habla el amador Arcángel Uriel y nos dice, te has liberado de la soledad y el desamparo entonces ahora ábrete a compartir contigo mismo y con los demás, fluye en ese disfrute, en esa sonrisa hoy es un día para hacer risoterapia, vas a reírte de ti mismo, vas a reírte de los demás pero no desde la burla, sino desde la alegría de poder reconocer la luz en cada ser que se cruza por tu camino feliz y risueño día para todos y todas chao chao